Estamos de regreso y saben que ahora es? No es la hora enamorada, sino la hora de la moda, del fashion. Así que todas prepárense allá en casa para conocer las tendencias. Me encanta esta palabra, más I de la temporada, María. Así es, amigas aportadas, llegaron las Maxi Faldas. Y para hablarnos de esta espectacular propuesta, está con nosotras Migdalia García y Claudia García de Prensa. Muchachas, bienvenidas. Gracias, gracias. Modelo Jack, sí señor, de la marca Miss Calou. Así que nos trajeron unas faldas espectaculares. Vamos a comenzar con este desfile de ellas que son primas y decidieron montar su propio negocio y crearon estas bellezas. Mujeres trabajadoras, por supuesto, apoyando el talento siempre aquí en portadas. Esta me encanta, es el estampado en esos colores como tierra, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, las Maxi Faldas están confeccionadas en unas telas en base de algodón y, bueno, te hacen sentir súper fresca y cómoda. Y, bueno, este estampado Animal Print que nunca pasa de moda. Este es un estampado que también pudiera usarse de manera casual. Puedes utilizarlo con unas sandalias pequeñas. Con las flajitas. Para un domingo relajado. Sí, señor. Para la oficina de compras. De verdad que son bastante versátiles. Muy lindas. Vamos con la próxima modelo para ver la siguiente propuesta que nos trae Miscalú esta mañana. Y ahí está la clásica blanca con negro. Una falda que pega con todo. La puedes poner de día, de noche. Te la puedes poner de día, de noche. La puedes usar como en este caso con una chaquetica o con el crop top. Con las chaquetas de jeans que están tan a la moda. Se ve súper. La nueva tendencia. Exacto. La elástica siempre en la cintura, ¿no? Sí. No se puede utilizar en la cadera. Que no se vea el ombliguito. Que no se vea el ombligo para hacerlo más recatado. Sí. Que no se vea vulgar. Exacto. Lo puedes combinar con cualquier tipo de chaqueta para que no suene vulgar, para que no se vea vulgar. De verdad también el blanco y negro que nunca va a pasar de moda. Es necesario tenerlo siempre en el clóset. Sí. Podemos jugar también con los accesorios. Sí, señora. Al blanco y al negro, colocarle unos zapatos rojos, un cinturón. Generalmente se usan las maxifaldas con sandalias, ¿no? Sí, puede ser con sandalia bajita para que se vea más de día. Perfecto. Y con tus zapatos altos o sandalias altas. Y para cualquier ocasión especial de noche estaría muy bien. Ideal, esta me encanta, pero vamos a ver la siguiente propuesta que nos traen nuestras queridas amigas la mañana de hoy. Esta se parece a mí. Sí, se parece a ti y además el azul que está de moda, que es el huevo negro, el azul. Miren la combinación que se le hace. Se le da un toque de fucsia que le saca color a la falda, le queda espectacular. Y sí puede ser usado también de día o de noche. No tiene edad, lo pueden utilizar desde las más pequeñas hasta las adultas contemporáneas. Sí, totalmente. Oye, me gustó ese término, adulta contemporánea. O maldita seis. ¿Tú sabes qué pasa con las maxifaldas? Que no es para todo tipo de cuerpo. Es decir, a las flacas les queda muy bien, pero si eres anchita o muy bajita o rellenita, no te va. No, también puede utilizarse. El color también depende. Sí, depende del color. El color. Exactamente. Bueno, con el estampado te puedes ver un poco más gordita, pero no sé, tienes que tener cierta altura para una falda tan larga. Sí. Vamos con la próxima modelo a ver qué nos trae. Oye, qué bonita es esta. Sí. Esta es para un domingo. Hay que tener una de cada modelo. Sí, señor. Esta es para que, bueno, salga en el día súper cómoda con tus sandalitas bajitas. Y el animal print que no puede faltar tampoco, ni pasa de moda. Es decir, estos son los colores de esta temporada. Sí. Sí, sí. Ok. ¿Y la abertura? ¿Muestra la pierna allí? Ajá. Ahí está. La abertura es muy sexy. Con sandalitas se puede ver muy bonito, pero con un zapato alto de noche, vuelves esa pierna y matas a cualquier hombre. Una pregunta. ¿La abertura siempre tiene que estar en la pierna derecha o en la izquierda? Bueno, no. De hecho, tenemos varias propuestas. Ajá. Y esta es de lado. Tenemos también una que va por todo el medio. ¿Frontal? Sí. ¿Por qué? Frontal. Y bueno, y están las que son completamente cerradas. Perfecto. ¿Son en talla única o vienen de acuerdo? Sí, son en talla única. Ok. Que se adapten a cualquier tipo de cuerda. Sí, a cualquier tipo de cuerda. Bueno, lo cierto es que para usar las maxifaldas hay que tener un buen peinado, así que les tenemos unos tips de estilismo para combinarlo con estas faldas. Franklin. Hola, mi amor. Qué bueno estar contigo. ¿Cuál nos va a enseñar hoy a hacer unos peinados para los cabellos muy, pero muy largos? Vamos a comenzar de una vez. ¿Qué nos vas a hacer, Franklin? Te voy a hacer una cola súper sencilla con una liga que vamos a tomar acá. Vamos a dar las vueltas suficientes que quede ajustada. Vamos a abrir con el dedo para poder meter la cola. Vamos metiendo. Es un peinado para cualquier look, ¿no? Sí, señor, puede servirla de día y de noche y es súper fácil. Aquí vamos a agarrar un mechón del cabello y vamos a tapar. Jamás se puede ver la liga. Las mujeres que tienen los cabellos muy cortos, ¿cómo hacen para hacerse este tipo de peinado? Tenemos las extensiones, los mal llamados gatos, que sirven de mucho para todo este tipo de peinado. Y en la parte de adelante vamos a pegar. A limpiar el peinado. Exactamente. Con un poquito de laca igual. Y lo vamos a unir con lo que hicimos en la cola. Es algo muy sencillo y muy rápido de realizar. Un poquito más de spray. Ahí está, rápido, sencillo y el cabello se ve súper largo, súper sano, brillante. Ahora, Franklin, vamos a quitar este peinado así con la misma velocidad de la televisión y vamos a hacer una segunda opción para todas estas chicas que tienen el cabello muy largo o que quieren usar extensiones y quieren hacerse un peinado que luzca glamoroso. Saltamos la cola, vamos a abrir mejor la carrera y en este caso lo vamos a hacer de medio lado. Igual que no sea, muy forzado. Le damos las vueltas y ustedes vean que queda bien ajustadita. La clínica de tres. Le damos la vuelta. Si son de mucho cabello, en el caso de Kerlin, los ganchos grandes le van a hacer funcionar mucho mejor. Si se suelta un poco, no importa porque la idea es que el cabello y el peinado sean... Al descuido. Al descuido, bien romántico. Ahí está el segundo peinado, listo. Ahí está el resultado final de dos looks súper fácil, sencillo, con tumbelina larga. Muchísimas gracias, Franklin. Así es, Franklin siempre sorprendiéndonos. Es más fácil para hacérselo en la casa y más barato que ir a una peluquería. Y con las faldas queda espectacular. Vamos con la próxima modelo. A ver, esto es más formal, ¿no? Con la chaqueta, es como que más para una presentación en el día, una reunión. Exacto. Y sin embargo también, si te lo pones con tus sandalitas bajitas para el día, con diligencias, va súper cómoda y fresca. Oye, me encanta la tela de bacterias, está también de moda. Es un look bastante juvenil. Si lo podemos ubicar, está el fucsia neón, que está muy de moda. Podemos llevarlo también sin la chaqueta para la playa. Es un look también playero. Sí, si le podemos quitar la chaqueta y le colocamos un collar, como en el caso que tiene Mariela el día de hoy. Gracias. Bastante grande. De Gaby Patiño. Ajá, y estás espectacular, ¿no? Claro. O sea, no vas a pasar desapercibida jamás. Para nada. Oye, la playa, la verdad que las faldas visten mucho, sobre todo en la noche a la hora de ir a cenar, a un sitio, a una cena romántica playera, la falda ayuda. Y aquí está este look más ejecutivo, combinado con un blazer, una chaqueta. Fíjense cómo cambia, ¿no? Ahorita que hablamos con el peinado, imagínate ese look con el peinado, muy fácil para ir a la oficina. Y la, igual no deja de ser sexy porque la abertura en el frontal está súper bien. Sí, y lo más importante de esta falda es que se seca fácilmente. Sí, también. Y es como que muy dócil, ¿no? Se plancha con facilidad. También la puedes utilizar así, medio arrugadita y queda bien. Es decir, que tienes que tirar la caja de puerta varias veces y lavarla varias veces. Así es lo que dices. Exacto, exacto. O en la playa que se te mojó con el traje de baño, se seca rápido. Se seca rápido, si se te moja, si cae la lluvia, es fácil de secarse, ¿no? Una belleza. Y aún cuando son de base de algodón, pues tenemos alguna falda que es de chifón, muy cómoda, con sus transparencias para sus aberturas, como la más atrevida, sus transparencias. Como la de Claudia, ¿no? Aquí tenemos un vestido también bien agradable. Bella esa modelo, además con ese vestido espectacular. Y bueno, con su chaqueta de jean, que puede ser para usarlo de noche, bien elegante. Las chaquetas de jean las tenemos muy marcadas porque se están usando muchísimo. El jean ahora está de moda en todo, en shorts, chaquetas, camisas, manga larga. Y el nudito es muy ochentoso, pero está de vuelta. Está de vuelta. Lo importante es saberse combinar, ¿no? Jugar con los colores. Si utilizas un estampado, trata de utilizar algo unicolor para que quedes bien, ¿no? Oye, esta es una belleza. Me encantan los colores de esta falda. Súper ejecutivo. Sí, este look también es muy ejecutivo. Con tu blazer te queda muy bien. Muy bonito. Muy bello. Eso es el típico de la mujer venezolana que hacemos muchas actividades en el día. Exactamente. Te puedes ir a la oficina vestida así y luego, más en la noche, tú te quitas tu chaqueta, te pones tus accesorios y estás espectacular todo el día. Lo que veo es que los colores que están de moda son colores llamativos y los estampados siguen. Sí, son súper llamativos. Estampados geométricos, de bacterias, de figuras, el animal print, siguen en las pasarelas. Sí, en las pasarelas. Muy linda esta falda. Sí, muy hermosa. Para combinársela con tu hija, ¿también ofrecen la posibilidad? Sí, también. Sí, sí. Sí, está la posibilidad. Hoy en día se está usando mucho esto, mamá y hija igual. Ajá, por eso te lo pregunto, los vestiditos, las faldas, se ve muy coqueto. Se ve muy coqueto. Bueno, vamos a ver todas las faldas, ahí están, que nos trajeron nuestras modelos en la mañana de hoy, están en el que más les guste y es por eso todas las ganas. Bien agradecida con ustedes, nos pueden contactar igual por la página de Instagram, estamos en Miscalú, piso BLN, está la página de Facebook al igual. Y bueno, agradecer también a nuestra compañera de trabajo que no pudo asistir el día de hoy, quien confecciona la falda, Marlene de Sobre, en Valencia. Tenemos que agradecer a los modelos de la agencia TNF Venezuela por acompañarnos la mañana de hoy. Nos vamos a comerciales, pero prepárense porque lo que viene son músculos, músculos y más músculos con los candidatos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!